Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta que un ejército de estrellas la seguía dachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubiño La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Doce bogas con la piel color majagua Y con ellos el temible Pedro algún día Las noches a los remos le arrancaban Un melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejo ya no rema Ya no cruje el madera ven en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubiño Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubiño Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua Gracias por ver el video